¡Suscríbete al canal! 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 O sea, no veo tantos problemas. Yo en mi casa, estoy en mi casa y en mi casa aquí tanto sabe el que ha comprado como el del 10% el Rodrigo y como mi hermana y todo, saben que yo estoy aquí y mi hermana, como ya he dicho mil veces, ella está muy tranquila porque esta es mi casa y esta es mi casa. Es que es lo que intentan decir también, que si tu hermana está nerviosa, que está preocupada... Nada, nada, nada. Mira, cuando el otro día le pregunté yo, Gloria, ¿has recibido ya los papeles de Hacienda? Y dice, no, Amador. Dice, ayer hablé con el inspector y le digo, pues yo la voy a llamar también. Entonces la llamé y le digo, bueno, Gloria, pues sí, efectivamente me ha dicho que va a tardar como un mes y hasta que no esté esos papeles, que pase un mes, ¿no se va a hacer la reunión? Y ella está muy tranquila, además, es más, ella dice, ¿tú cómo estás? Y digo, yo estoy bien. Hombre, he pasado una semana atrás cuando el tema este de la subasta, que he estado bastante mal, vamos, que no he dormido nada, en algún momento se me han saltado las lágrimas, porque, joder, es un trabajo de mi hermana de toda la vida que lo ha dejado por nosotros y le duele, le duele. Pero bueno, yo en su día, hace 12 años, hice eso que me hacía falta de los 3.000 metros y, bueno, eso no va a ser el problema. Ellos, ellos, ellos tienen arreglado ese tema ya. Es que creo que ha intentado hoy dar un problema que no existe. Si todos estáis de acuerdo de que la casa va a ser para vosotros, ¿qué problema hay? Si el 10% del señor S se va a respetar, ¿qué problema hay? Claro, claro, es que no hay ningún problema, ni que se quede con una parte de los, o sea, con la parte de los localistros, que es más grande de la mitad de la finca, y la casa es la casa, que sería la otra mitad de la finca, incluida la casa de mi hermana Gloria, y Gloria sabe perfectamente que yo vendí allí 3.000 metros y no pasa nada, más que asumido. Y Rodrigo igual está súper contento, y el Kisco, que es mi amigo desde chico, pues igual, igual, no hay, aquí la única alerta que ha habido y la única alarma que ha sido es cuando me embargaban a mí y salía así, o hasta ahí ya estábamos todos, ya estábamos todos un poco nerviosos, pero bueno, es cuestión de aclarar las cosas, verlo, 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 de hacer las reuniones que yo he hecho, tantas reuniones en Cádiz con los inspectores de Hacienda, y me lo han dejado muy fácil, al final han hecho una idea que yo propuse, con lo cual, pues muy bien, pues muy bien. Yo me he morido de risa cuando en el programa hay una colaboradora, que no sé su nombre ahora mismo, la que está de pelo rizado, que dice, bueno, pues Amador ha demostrado que lo tenía todo bien atado, y se ha salido con la suya y lo ha hecho todo bien. Y de repente ves la cara de Carmen Borrego, que se le derrite, se le descompone la cara a ella y a Alejandra Rubio, y yo, pero bueno, parece que estén deseando que le pase mal al mundo, pero es que a mí lo que me jode es que tú no puedes hablar de ellas, porque lo digan ellas, y ellas pueden hablar de ti. Y yo me quedo en plan... Ellas que no se ven las robas, ellas no se ven las robas, ellas ya... Fíjate con todo lo que hacen, que si el nieto, que si la boda de su hijo, que si todo lo que está haciendo, que si la madre a la madre, fíjate, sacando la imagen de la madre tan deteriorada como estaba... Y contando detalles, porque en Salome también contaron detalles del carácter cognitivo que tenía todo... Y qué derecho tienen ellos a decir nada, nada, eso es mala uva, eso es mala uva, eso es un odio que tienen con su hermana... Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias, y si quieres conocerme, visita mis directos y mis videodiarios, tienes Karen o Jojo Vlog para más información de la forma más amena, ¡nos vemos!